En los jardines del Quelito, River Plate dejó los 3 puntos en casa ante Carapehuá. A los 44 minutos del primer tiempo, Carlos Díaz abrió el marcador para la visita. En la complementaria, minuto 29, Rodolfo Miranda empató para el Quelito. Eber Aquino fue el árbitro del partido. Cuando el partido expiraba, a los 48 del segundo tiempo, Rodolfo Miranda otra vez convirtió para el equipo de Raúl La Roca. River Plate 2, Carapehuá 1. River Plate 2, Carapehuá 1. River Plate 2, Carapehuá 1.